¡Hola a todos gente! ¿Qué tal? Soy MrKerorodio y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Factory Seguimos gente con los mapas de Fall Factory y la verdad es que ya nos van quedando bastante pocos por jugar Y también queda menos para la nueva temporada que sale Fall Guys creativo, así que bueno, no es tan malo, ¿no? Que se vayan acabando los mapas Así que nada, el día de hoy gente vamos a seguir jugando mapas de Fall Factory Vamos a ver si encontramos alguno guapo, interesante y que nos den ideas para crear mapas de Fall Guys creativo Que la verdad es que tengo ganas de crear mapas en el Fall Guys Así que nada gente, muchas gracias a todos por el apoyo, se agradece mucho Suscribiros al canal si sois nuevos por aquí y nada, y dejar un like en el vídeo si os gustan los mapas de Fall Factory Vamos a darle Vale gente, el siguiente mapa se llama Xarrays, así que vamos a ver qué es esto, a ver si está guay o qué Loading, eh... es como súper fácil, ¿no? No lo entiendo Vale, o sea, los hexágonos son como muy pequeñitos por lo que veo Vale, saltamos aquí, de aquí saltamos aquí, de aquí saltamos aquí Llegar al final, sí, sí llego Aquí, aquí, perfecto What, ¿qué es esto, tío? Vale, pone nice, es el final del mapa ya, ¿puedo saltar aquí directamente? Sí Es bueno, pues ya está, ya me pasa el mapa Voy a llegar aquí al final, a ver, sinceramente, vaya mapa de mierda, ¿no? No va a empezar ¿Está guapo? A ver, no está guapo, realmente O sea, si el mapa fuese más largo estaría guapo, la verdad Si tuviese más obstáculos y tal, pero bueno, de momento Man, vamos al siguiente Vale, siguiente mapa, gente, right into the jungle Vamos a ver qué tal este mapa A ver, a ver, espero que sea un poco más largo que el anterior Porque el anterior me ha dejado un poco XD, ¿no? Me ha dejado un poco triste, sinceramente ¿Qué es esto? Uy, qué guapo, ¿no? Es un mapa para ir entre... ¡Hola, tío! ¿En serio? ¿What? 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 Vale, vale, ¿what? ¿Se muere el personaje o no? Vale, le voy a dar la R para respawnear Hostia, no parece, no parece fácil eso, eh Saltando más fácil, pare... Vale, voy a ir saltando así Vale, ok, y ahora chill Saltamos otra vez Vale, bien Ok Vamos ahí a tope por la jungla Llegamos aquí ¡No! ¡No te puedo creer! Me cago en todo Me ha rebotado como mal, tío, al final ¡Qué rabia! Esto así Vale, ahora venimos por aquí Levántate Perfecto Saltamos un poquito Es que si saltamos, fácil Si saltamos, es como que no pilla mucha velocidad Es que cuando pilla velocidad te caes, ¿sabes? Mira, ¿veis? Como te caes, tío Vale, vale, llegamos Llegamos otra vez aquí A ver, llegamos aquí Vale, ahora de aquí a aquí Y ahora de aquí a aquí Y... Y... Y ya ¿Hemos llegado al final? Sí, no hay nada más En plan, pues vale Bueno, un mapa corto también Un mapa súper chorra Me ha gustado el que me esté metiendo dentro de la jungla Del falga Y está guapo Pero sin más, ¿no? Ya está Vamos al siguiente Bueno, gente Seguimos con el siguiente Amba Fan with rexagons ¡Qué inglés tengo! ¡Qué locura, eh! Cualquiera diría que... No sé inglés A ver A ver, el mapa está tardando bastante A ver, es dificultad fácil este mapa Así que supongo que no será muy largo Larga ¿Qué es esto? ¿Cómo? 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, bro? ¿What? Hay miles de baldosas bugueadísimas en el mapa ¿Qué es esto, bro? Bueno, en fin La vida, ¿no? Simplemente No... No hay mucho más que... Si muero Espérate, si salgo arriba Ah, es un hexágono gigante Lo de arriba Mira, fijaos A ver si se... A ver si aparece otra vez Mira, mira, mira Es un hexágono gigante Hola, tío Qué guapo Vale, ya está Vámonos Es súper rayado Me la pela muchísimo Vale, perfecto Pues vamos a ir ahora A el siguiente mapa Estamos en la página 21 Nos faltan 10 páginas solo O sea, me está dando un poco de pena esto Green Hill Zone Este me suena, este nombre de mapa Creo que este mapa Lo hemos jugado, creo ya Puede ser Me suena bastante Ahora veremos Supongo que los mapas que tardan mucho en cargar Es porque tienen muchísimos objetos El de antes tenía miles de hexágonos ¿Saben? Entonces por eso tarda un poquito más en cargar Vamos a ver este Bueno, este ni directamente ni carga Gente, sin exagerar Llevo unos 40 segundos esperando Y no carga el nivel Si clico, ¿se peta el Fall Guys? Sí Vale, por fin me he entrado Se me había petado un par de veces más La verdad es que el mapa Pfff, peta bastante Lo que pasa es que es enorme el mapa Es una locura, tío Vale, venimos por aquí Por ahí hay un parkour Vale, no, hay que hacer eso Sí o sí, ¿no? Hay que hacer el parkour este Oye, este mapa es una locura, ¿no? Qué guapo Parece un mapa de aventuras de Fall Guys, ¿sabes? Vamos por aquí Ahora esto así Vamos a hacer plancha así A hacer, ¿sabes? Ok Perfecto Ahora seguimos por aquí Tenemos que ir subiendo la montaña Vale, bien Esto por aquí Esto por aquí Y en principio Lo tenemos Esto así Vale, subimos arriba de la montaña esta de aquí Hay una piedra por ahí Chilling Vale, tenemos nenúfares Vamos a saltar por aquí Oye, está guapísimo este mapa, ¿eh? Esto no sé qué es Creo que es un checkpoint Sí, es un checkpoint efectivamente Y ahora desde aquí Tenemos que ir aquí arriba ¿Vale? Venimos aquí Ahora supongo que desde aquí No sé por qué hay una escalera ahí Sinceramente No tengo ni idea Creo que tengo que bajar simplemente Aquí arriba que no hay nada Vale, ok No hay nada ahí Vale, ahora aquí tenemos que pillar esto Y sal... Uf Vale, ok Está complicado eso Bueno, podemos ir por aquí más rápido En vez de ir por el otro lado Tenemos que saltar y saltar de una Uf, vale Está guapo eso, ¿eh? Oye, este mapa está muy chulo, tío Tenemos otro checkpoint por ahí ¡Eh! Ah, si lo toco No puedo tocarlo Vale, ok Nice Perfecto Ahora, aquí podemos llegar ahí Oye, ¿podremos llegar allá? Imagina, easter egg A ver Ni de co... ¿Sí llego? ¡Oh, Dios! Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí que se llega, tío A ver Vamos a probar Vamos a intentarlo Ok ¡Dios! ¡Qué justo! Bro, me gustaría graís Ya por... No sé, tío Por... Me gustaría, simplemente Buena, claro No, muy bien Es que no he visto dónde cayó, la verdad Voy a intentar hacer salto normal Es que aquí no voy a llegar Tengo que caer en el último En el tercero En el de más lejos Vamos a caer por aquí Y ahora... ¿Sabes qué pasa? Que no veo bien Ahora, esa es buena Esa es buena ¡Ahora sí! ¡Let's go! ¡Sí! Hemos llegado aquí, easter egg No, en verdad no soy para absolutamente nada Así que me voy a tirar Pero bueno, hoy está bien Se me acaba de ocurrir La idea de meter easter eggs En el falgais creativo Cuando haya mapas de creativo Me molaría poner algún easter egg En el mapa O sea que... No sé Puede estar guapo ¡Uh! Unos hexágonos por aquí, ¿vale? Tío, este mapa está muy guapo Fuera coñas, ¿eh? Vale, no sé ni qué acabo de hacer Sinceramente No sé cómo... No me he caído Vale Esto así Esto así, esto así, esto así Pasamos por el medio Caemos Esto sinceramente No sé para qué es ¿Será para subir a la... What? Bueno, realmente No sé para qué sirve esto No tengo ni idea Vale, no sé para qué sirve Pero mola Vamos por aquí Vale, saltamos Bien Ahora llegamos por aquí Saltamos, saltamos, saltamos ¡Oye! ¿Qué es esto? ¡Qué locura de mapa, tío! Vale Llegamos por aquí Ahora saltamos aquí Saltamos aquí Saltamos aquí Saltamos aquí Y aquí Vale, no veo absolutamente nada A ver Vale, aquí Saltamos, saltamos 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 ¡Ah, no! Me dio el palo Hostia, estoy súper lejos, tío Hostia, pues es complicado Porque no hay casi checkpoints, tío Tenemos que ir por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale, bien Bien, bien Bueno, vamos volando, gente Esto así Ahí, ahí, ahí Vale Hay que... Tenemos que saltar bien A ver Así, 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 así Así ¡Mierda! Vale Esto así Esto así Esto así Perfecto Llegamos fácil Yo creo que de ahí arriba Se puede llegar hasta el fin Hasta ahí al final, tío Bueno, tengo un salto No hacemos esto Ya no nos queda esta parte Que es complicada, la verdad La parte esa del palo A ver, realmente Solo es un palo O sea, no debería haber problema Lo malo es que como no te puedes quedar Mucho tiempo los hexágonos Tienes que hacer bien el timing Es que no veo nada, aparte Vale Saltamos aquí Saltamos aquí ¡No veo! ¡Dios! ¡Qué rabia! Tienes que hacer los saltos Con una pared en medio de la pantalla, tío Estaría guapo que se viese a través de las paredes Como si fuesen invisibles Realmente, ¿sabes? Hay juegos que lo hacen así O sea, rollo que me cago en todo Que por cierto, espérate Acabo de descubrir un protip Ahora mismo Puede ser Bueno, ¿vas con protip? ¿Puedo hacer así, no? Vale, ya está En plan, ¿para qué? O sea ¿Para qué voy a subir Si puedo ir por el lado, tío? No es para nada En plan Aquí sí que no puedo ir a ningún sitio Tengo que ir sigo así por el medio Saltamos 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 Vale Y vale, a ver Quiero oro Salto por aquí Salto por aquí Salto por aquí Esperamos a que pase el palo Vale, esa es buena Vale, ok Vale Bien, 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 bien Lo tenemos Vale, lo tenemos, lo tenemos Ahora saltamos aquí Saltamos por aquí 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 Y aquí Perfecto Ahora saltamos aquí Y esperamos un poquito Es que no me quiero comer la pared ¿Sabes? Ya me la comí una vez El palo ese No sé si me puede dar Sinceramente En algún sitio aquí arriba Pero si me da Me daría bastante rabia Saltamos 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 Y estamos arriba Oye Muy guapo este mapa Me está encantando O sea, me está pareciendo increíble Que por cierto Se podrá saltar de aquí O sea, subiendo por aquí O sea, no me quiero caer Uy, 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 uy Creo que no puedes subir Creo, o sí No me quiero No me quiero caer Pero se podrá saltar de ahí arriba Ahí adelante No sé La verdad es que no quiero comprobarlo Vamos a hacer el mapa normal Por favor Cuidado, no te caigas Vale, vale, vale Tenemos checkpoint A ver, tenemos checkpoint Pero podemos probarlo Vamos a probarlo Con el checkpoint Vamos a hacer un par de tries Muy, uf Casi me caigo por ahí Yo soy bobo Vale, buena Buena Ay, ay, ay Vale Se puede subir, eh Es que puedes saltar O sea, te caes Pero puedes Te dejas saltar Vale, bien Y ahora 3, 2, 1 Bueno, bueno Me acabo de saltar Literalmente En medio mapa, tío Vale, me voy a morir Porque quiero pasar el mapa completo Porque me parece muy divertido Y muy guapo, la verdad Pero bueno Acabamos de comprobar Que me puedo saltar No entiendo que acabe de pasar Sinceramente No sé nada Eh, aquí Ay, casi puedo llegar ahí arriba Vale, aquí hay otro parkour Supongo que se puede llegar Con la cinta esa arriba Haciéndolo bien Dios Madre mía, tío ¿Qué le pasa a mi personaje, bro? Está bien Oye, este mapa me parece espectacular, eh Me parece de los mejores O sea, el mejor mapa que he jugado, tío Hay mapas muy guapos ¿Qué ganas tengo del Fargate creativo, tío? Qué locura Tengo muchas ganas Esto así Esto así Vale Esto así Perfecto Vale, bien Bien, bien Ahora esto así Esto así Ahora esto así Perfecto Seguimos Seguimos Vale, bien Y bien Perfecto Vale, lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos Esto de aquí me está Esto no entiendo ¿Qué hay que hacer? Porque me está como Llevando hacia abajo ¿Por qué? Pues hacia arriba O eso me tira para arriba, tío Pues si la flecha va para abajo, ¿no? Ah, vale Pues no Va para arriba Ok Vale, tenemos que llegar hasta allá Utilizando esto Ok Oye Qué guapo está el mapa, tío Me parece muy guapo Todo lo que tiene Sinceramente Vale, aquí vamos a llegar a la zona Donde antes me he saltado La mitad del mapa Hace mucho que no hay un checkpoint La verdad es que me rayaría bastante Listo A ver Nos hemos pasado Todo el mapa hasta aquí Así que ahora sí que puedo hacer protips Ahora ya Los protips están permitidos O sea, el objetivo era Pues no pasarme ninguna zona ¿Sabes? Pero una vez me la he pasado Ya puedo hacerlo Vale, bien Llegamos, llegamos Vale, hemos llegado aquí arriba Que realmente creo que no sé Para absolutamente nada No sé qué es esto La verdad Eh, está ahí Ah, es un mapa de Sonic Esto Ese es el ¿Cómo se llama, tío? El del bigote El calvo Bueno, no sé El doctor Eh Héctor Eh Eh No sé cómo se llama Ahora mismo, la verdad Vale, venimos por aquí Ahora aquí Perfecto Oye, está guapísimo esto, bro Gua, está guapísimo Pero parece difícil No me jodas Que no hay checkpoint Tío Me tengo que pasar eso Ah, el checkpoint es lo de debajo No 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 Me cago en todo Vale No puedes morir O sea, rollo No puedes morir No puedes morir Si mueres En esta zona Dejas el fallage para siempre Y claro, no va a pasar eso Vale, perfecto Ya está Ahora sí Vale, ahora sí Pillamos el checkpoint Que creo que es esto Si no me equivoco Venimos por aquí Saltamos Se cae el personaje solo Ah, vale Simplemente es tocar lo de arriba Mierda Creo que solamente tocando lo de arriba Ya te impulsa A ver Sí, efectivamente Joder, te impulsa muchísimo La verdad Vale, buena Ahora Este de aquí ¿Me puedo subir encima de...? Ah Vale, bien Ya está Hemos acabado Hemos acabado Vale, let's go Mira, tenemos ahí a Sonic Bro, qué guapo El mapa de Sonic Tío, me ha encantado La verdad GG's Un mapazo Sinceramente Increíble, increíble Yo creo que con este mapa Vamos a dejarlo Porque ha estado guapísimo Y nada, gente Nos vemos en el próximo vídeo Dejar un like Y nada, hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!